hola amigos de road running review estamos aquí en austin texas en the running event viendo en este caso las novedades de ASICS para el 2016 donde nos hemos encontrado estas FUCEX aquí las tenéis light, zapatilla de unos 280 gramos y con un drop de 8mm, una caída de atrás delante de 8mm, el precio va a estar en torno a los 90 euros por lo tanto es una zapatilla de una gama de entrada, os voy a empezar enseñando la suela, fijaos esta suela con esta parte de contacto, esta parte negro que sería el caucho propiamente dicho duro y después tiene esta parte ya más verde que es como una especie de media suela que si os fijáis está subiendo y dando estructura a lo que sería la media suela en este sentido también compuesto FUCEGEL aquí lo tenéis que da bastante amortiguación especialmente a la zona delantera aquí ya como veis el cambio para dar más estructura a lo que sería la zapatilla es una zapatilla fácil de una transición fácil para corredores que quieren iniciarse por ejemplo bueno pues esta FUCEGEL light sería una buena opción aquí tenéis el upper también diseñado en esta especie de rayas para acabar dando sujeción en este sentido flexible en este sentido pero no en el otro y aquí todas estas bandas de flexión lo que hacen es acabar cogiéndonos el empeine estas serían las FUCEGEL light novedad para 2016 nosotros como siempre las probaremos y os diremos qué tal funcionan en nuestra página web roatranreview.com mientras os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal youtube hasta la próxima gracias 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 por ver el video